34º Congreso Nacional de Medicina General y Social Germán Enrique Reyes Forero Les recordamos que, para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que ya está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y llenar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado e inmediatamente finalice la última conferencia del día. Cada día habrá un enlace diferente. A continuación, la doctora Sandra María Vélez Cuervo presentará el tema Retos y desafíos en la implementación de la ruta integral de atención en salud materno perinatal, superando la pandemia por COVID. La doctora Sandra María es médica egresada de la Universidad de Antioquia y especialista en gineco-obstetricia de la misma universidad. Con entrenamiento avanzado en medicina materno-fetal de la Universidad de la Florida, magíster en bioética internacional de España, profesora y jefe del departamento de gineco-obstetricia de la Universidad de Antioquia y de gineco-obstetricia del Hospital San Vicente Fundación, directora del grupo Nacer Salud Sexual y Reproductiva. Muy buenas a todos. Gracias primero a Asmedas por esta invitación. Vamos a hablar de la ruta de atención integral materno-perinatal, los aprendizajes y retos que hemos tenido para superar la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Sandra María Vélez, soy ginecóloga y obstetra de la Universidad de Antioquia, docente y jefe del departamento de ginecología y obstetricia. Declaro no tener conflictos de interés para la presentación de esta charla. La pandemia por COVID-19 puede asemejarse a este Boeing 747 en el cual murieron miles de personas. ¿Usted compraría un boleto cuando sabe que cada día 11 aviones que transportan más de 400 pasajeros se mueren? Obviamente no, pero eso fue precisamente lo que pasó durante la pandemia por COVID-19, cuando se calcula que aproximadamente morían correspondiente a que si se cayeran 11 a 12 aviones diariamente. ¿Qué ha quedado después de esta gran tragedia que nos dejó el COVID-19 en la salud sexual y reproductiva? El COVID-19 tuvo un impacto relevante en la salud materna en Colombia. Si bien vimos que la tasa de mortalidad materna aumentó y 19 entidades territoriales aumentaron los casos de mortalidad materna con respecto al histórico, a la histórica disminución que teníamos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 2020 y 2021 marcaron una tendencia hacia el aumento en la tasa de morbilidad y en la tasa de mortalidad materna, quedando entonces en una reducción de aproximadamente 12 años de lo que se había logrado previamente. Y este impacto similar se refleja también en nuestras poblaciones. Para Antioquia y Medellín también se evidenció un aumento aproximadamente del 60% con el impacto por la pandemia por COVID-19. Ellas no solamente dadas a expensas de la mortalidad propiamente causadas por el coronavirus, el SARS-CoV-2, sino también por el impacto en la salud pública que este pudo haber llegado a tener. Para 2021, la mortalidad materna en Colombia presentó un aumento con una tasa de 76.1 por 100.000 nacidos vivos. Dentro de las principales causas, las indirectas ganaron en su número, representando en las causas indirectas del COVID-19 solamente el 30.1%, mientras que dentro de las causas directas, los trastornos hipertencidos asociados al embarazo empiezan a ocupar el primer lugar. Y ello también tiene una implicación, ya que se ha documentado que el SARS-CoV-19 entra a ser una de las partes fundamentales también dentro de la etiopatogenia del trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Muchos fueron el desplegar de las acciones implementadas desde el gobierno y las sociedades científicas. Como vemos en la gráfica, podemos observar y evidenciar cómo desde el 2020 y 2021 se empezaron entonces a emitir documentos circulares resoluciones con el fin de mitigar el efecto de la pandemia. Específicamente aquí extraigo algunos de los que pudieron haber tenido un impacto en la salud sexual y reproductiva. Igualmente, los lineamientos y las orientaciones fueron múltiples, desde todas las sociedades científicas más reconocidas en el mundo, las sociedades colombianas, la sociedad de infectología, el mismo Ministerio de Salud y Protección Social, con todos sus lineamientos y adecuaciones en la normatividad vigente para poder continuar dando atención a las mujeres gestantes y durante el parto del puerperio. Hubo un volcamiento hacia la telemedicina y aunque no estábamos totalmente preparados para ella, se empezó entonces a hacer teleconsultas y teleasesorías, inclusive en áreas mucho más remotas, lo que implica entonces una aceleración en una nueva tecnología que se venía imponiendo como la telesalud. Asimismo, empezaron entonces todas las estrategias de prevención, donde evidentemente el lavado de manos, la desinfección de las superficies, la higiene respiratoria, el distanciamiento entre las personas, evitar las aglomeraciones y sobre todo el quédate en casa, empezaron a ser las estrategias más seguras para la prevención, estrategias algunas de ellas que debemos de seguir conservando, porque la prevención de infecciones intrahospitalarias y de infecciones, dentro de todo este auge de epidemias en la actualidad, empiezan a jugar un papel muy importante. Y el uso de mascarilla que aún todavía lo conservamos. Los elementos de protección personal para el cuidado del personal biomédico, empezó a ser entonces un punto fundamental en la prevención, tanto del personal médico como para evitar la contaminación y la diseminación del virus. Pero también recordemos que fue uno de los puntos críticos al inicio de la pandemia, porque no se tenían suficientes elementos de protección personal que garantizaran la protección adecuada para el personal de la salud. La pandemia entonces puso en evidencia una gran serie de dificultades para el sistema de seguridad social de salud en Colombia. Pudimos darnos cuenta que el sistema está enfocado sobre todo a la enfermedad más que a la prevención, donde hay una alta carga de la enfermedad crónica, donde hay una poca capacidad resolutiva de los primeros niveles de atención y donde debemos empezar a volcar entonces grandemente nuestros esfuerzos. Una debilidad en cantidad y desarrollo de la media complejidad, débil participación y empoderamiento social. Se pusieron de manifiesto las barreras y las inequidades en salud, unos desafíos en la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Y una desarticulación de los actores, tanto de las aseguradoras, de las instituciones prestadoras del servicio, como del mismo participante y la misma comunidad en general. Otras epidemias ya habían demostrado que restringir la atención de la salud sexual y reproductiva incrementa la muerte materna y la muerte neonatal, tal como lo demostró la epidemia de la gripe en 1918. Entonces nos quedan unos desafíos, unos retos de la COVID-19 en la salud materna en Colombia y vamos a trabajar en esta conferencia esos desafíos con un enfoque desde la ruta de atención integral materno-perinatal, en los cuales debemos entonces trabajar después de haber evidenciado todas estas dificultades. Los objetivos de desarrollo sostenible nos han hablado siempre de la propuesta de poder garantizar en ese objetivo 3 una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, con unos puntos críticos y claves en la reducción de la mortalidad materna, en la reducción de la mortalidad materna habitable y de la mortalidad de los menores de 5 años, y en la garantía de un acceso universal y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva, donde se incluya la planificación, la información y la educación, que se pueda garantizar las condiciones necesarias por una atención integral en salud, tratando de disminuir la carga de enfermedad, aumentar los indicadores favorables en salud. La ruta de atención materno-perinatal hace una gestión desde la salud pública, con una serie entonces de intervenciones en diferentes ámbitos y entornos, donde una gestión intersectorial tiene que ser predominante, donde se involucre la universidad, los colegios, las escuelas, los hospitales y todos los entornos inclusive laborales, donde haya una articulación entre todos los entes reguladores del Sistema General de Seguridad Social y Salud, y donde podamos promover en torno a la ruta de atención integral materno-perinatal las gestiones integrales del riesgo, promover entonces intervenciones que pueden ser de orden poblacional, de orden colectivo, para mejorar la salud y el empoderamiento de las comunidades, o intervenciones desde el punto de vista colectivo, que busquen la detección, la prevención, la valoración, la rehabilitación de las enfermedades, y sobre todo que fomente entonces la educación a todo nuestro personal, y sobre todo que involucre los ámbitos educativos, comunitarios, institucionales, laborales y per se el sistema de salud. La ruta de atención integral materno-perinatal tiene unos objetivos claves enfocados en el acceso universal, en la identificación y gestión oportuna del riesgo, en afectar o impactar positivamente las familias, las comunidades y las redes de atención, y sobre todo favorecer el seguimiento a los resultados y a los indicadores esperados que necesitamos. Todos conocemos entonces este trasegar, este camino, que es lo que se ha denominado la ruta de atención materno-perinatal, que empieza desde la etapa preconcepcional, hace todo su camino durante el cuidado de la gestación, la atención del parto, las emergencias obstétricas, la planificación, la interrupción voluntaria, el embarazo, hasta llegar entonces a la atención del parto y del recién nacido e intercomunicarse entonces con las otras rutas de atención, las rutas de primera infancia, de adolescencia, para poder entonces articular entre sí todo el sistema de salud. Pero esta ruta nos plantea unos hitos, unos hitos que son claves y que han sido preponderantes desde que en el 2018 la resolución 3280 plantea los lineamientos para el cumplimiento, los cuales esperaban entonces tener una implementación desde el 2022, pero que sabemos que este retraso causado por la COVID-19 entonces trajo unos desafíos importantes en poder lograr y que tenemos que ir superando para retomar lo que veníamos trabajando y poder entonces dar continuidad a este proceso de implementación. ¿Qué retos tenemos entonces para el futuro pudiendo superar esa pandemia por COVID-19? Y basados en lo que les había mencionado de los hitos, después de un análisis de lo que hemos visto en esta situación, hemos definido algunas intervenciones basadas en los hitos para poder entonces proponer algunos de esos retos y de esos desafíos que podemos trabajar para dar continuidad a la implementación exitosa de la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal. El primer reto lo hemos enfocado en lograr un empoderamiento de las mujeres, las comunidades y las familias, sobre todo que los empodere en los derechos en salud sexual y reproductiva. Y en los derechos en salud sexual y reproductiva tenemos dos ejes claros, importantes y fundamentales para trabajar que han sido debilidad en lo que va hasta el momento en la implementación de la ruta. El primero tiene que ver entonces con el cuidado preconcepcional y el cuidado preconcepcional donde articulemos una identificación de las pacientes con riesgo. La identificación de las pacientes con riesgo no está en este grupo de pacientes de bajo riesgo, está precisamente en una población objeto que nosotros hemos denominado en pacientes con enfermedades crónicas, donde el riesgo de embarazarse puede colocar en posiciones críticas y fatales la vida de la paciente. Por tanto, nuestra población objeto para las intervenciones en cuidado preconcepcional están enfocadas a aquellos que ven esas pacientes críticamente enfermas, como los internistas, cardiólogos, endocrinólogos, oncólogos y psiquiatras. Y por eso hay que hacer una promoción, una actividad de promoción y prevención desde las otras especialidades incluso diferentes a la ginecología y a la obstetricia y está muy bien fundamentada desde la medicina general. Toda paciente que se le haga un retiro de dispositivo o implante, de una vez asegurémosle que hay que hacerle pruebas de embarazo porque puede quedar en riesgo de quedar en embarazo. Tenemos entonces que identificar estas mujeres que tienen mayor riesgo de complicaciones y que ya están identificadas por este grupo de población objeto. Pacientes con riesgo cardiovascular, los estudios epidemiológicos me sitúan las pacientes, las pacientes que tienen enfermedades de alto costo. Hacer un entrenamiento al personal para hacer un direccionamiento oportuno a esta actividad tan importante y tan fundamental porque sabemos que las pacientes existen, las necesidades son permanentes. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlas? ¿Cómo vamos a integrarlas? Hay que redireccionar estas actividades precisamente a los objetos que deben ser entonces susceptibles y beneficiados de esta intervención. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, hemos evidenciado aún muchas barreras que garanticen este derecho. Ya tenemos entonces una resolución del 2022 en el cual se permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación en nuestro medio y por tanto debemos seguir garantizando que las mujeres entonces puedan acceder a este logro. Vamos a trabajar un poco en torno a los casos reales y ustedes se van a sentir familiarizados con algunos de ellos. Estos son casos reales que hemos evidenciado en nuestro análisis de los contextos de morbilidad materna extrema. La paciente llega a una institución solicitando la IVE porque tiene crisis de pánico, ansiedad, con deseos de morirse y producto de un abuso sexual. A veces las barreras que se encuentran en instituciones primero la debe haber trabajo social, psicología, psiquiatría, iniciar tratamiento de la enfermedad de base y si aún sigue así, ahí debe solicitar la IVE. ¿Cuánto tiempo puede pasar incluso para que pueda conseguir una cita con psiquiatría y le empiece su tratamiento? ¿Por qué no denuncio desde el inicio del abuso? Ya no puede denunciar, ya está muy avanzado, ya no se puede hacer la IVE. Toca darle la orden y esperar después a que tenga la resolución del caso. Acá no hacemos eso, váyase a otra institución. Si bien podemos ser objetores de conciencia, debemos de garantizar el derecho a las pacientes y hacer la referencia a la institución adecuada que pueda garantizarle el cumplimiento de este derecho. Las intervenciones que proponemos entonces es un acceso y fomento a la consulta preconcepcional, una educación y una garantía de los derechos en salud sexual y reproductiva que logre un empoderamiento de la mujer, las familias y las comunidades, que se dé un cumplimiento a las sentencias que ya están establecidas y que tienen actualizaciones en el tiempo. Garantizar la disponibilidad de recursos. En muchas ocasiones no se cuenta ni siquiera con los recursos para hacer las terminaciones terapéuticas médicas del embarazo que finalizan casi la gran mayoría de las gestaciones sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. No colocar obstáculos a los derechos en salud sexual y reproductiva. Se respeta toda la objeción de cualquier persona, pero debemos redireccionar la paciente donde puedan, entonces garantizarle que este se le pueda dar. Reto 2. Hacer una captación temprana de gestantes a las visitas de cuidado prenatal y una atención integral según el riesgo detectado. Las intervenciones propuestas es una búsqueda activa de pacientes sin asistentes y una de ellas es prueba rápida de embarazo aquí y ahora. O sea, paciente que llega con sospecha de estar embarazo, hágale la prueba ya, porque usted se la manda que se la haga al otro día y van a pasar 2, 3, 4, 5 y hasta 6 meses en realizarse la prueba. Caracterización de la población migrante. Tenemos entonces un fenómeno migratorio en toda Latinoamérica, del cual Colombia no es ajeno y yo diría que probablemente es uno de los países con mayor población migrante en este momento en Sudamérica y por tanto debemos de tener una caracterización. Cuando analizamos las cifras de morbimortalidad materna, el aumento de enfermedades de transmisión sexual, la población migrante son los que más están aportando a esta disparada de los indicadores. Por tanto, tenemos que hacer unos esfuerzos grandes con esta población. Busca inasistentes al cuidado prenatal. Difusión masiva de la importancia del cuidado prenatal y de los signos de alarma. Yo siempre he sido partidaria que los medios de comunicación son un canal ideal, las redes sociales, de poder hacer difusión de estrategias educativas. Así como en la pandemia por COVID-19 aprovechamos las redes sociales, los medios televisivos, los carteles informativos, las líneas de WhatsApp para poder hacer información de la higiene, de la prevención. Tenemos que seguir utilizando estos medios y estas estrategias como herramientas útiles para otra información, para empoderar a las comunidades, en poder seguir favoreciendo educación en este aspecto. Entonces, pocas veces vemos un comercial invitando a las mujeres a, si está embarazada o cree estarlo, acérquese a las instituciones de salud. Pero es hora que motivemos más la promoción y prevención en nuestra comunidad. La vacunación en la gestación, sobre todo para COVID-19. Siempre recordar sopesar los riesgos y los beneficios, discutir la aplicación para la gestante y seguir favoreciendo. La COVID-19 no ha desaparecido, han desaparecido los picos y obviamente el impacto de la vacunación ha sido relevante y determinante en esta fase que hoy nos encontramos. Pero probablemente vamos a seguir conviviendo con COVID-19 por el resto de los siglos, como ha pasado con la gripe. Y en la atención de cuidado prenatal tenemos entonces algunos factores importantes que debemos de seguir impactando. La ruta de materno prenatal nos habla de la disponibilidad y garantía de ecografías de detalle anatómico. Tenemos el personal suficiente calificado en todas nuestras instituciones de primer nivel y se le estará garantizando a todas las pacientes. Hay tamización, tratamiento y seguimiento adecuado de todas las infecciones de transmisión sexual. Tenemos que redoblar los esfuerzos porque bien hemos visto un aumento en el VIH y en la sífilis gestacional y congénita. La evaluación por obstetra para evaluar el riesgo, hacer que nuestros obstetras estén en las unidades de atención primaria también para que se pueda garantizar y dar cumplimiento a la resolución 3280. La evaluación de los PSA que se ha vuelto tan de moda últimamente para poder evaluar el consumo de activos, hacer intervenciones desde el punto de vista social, psicológico, toxicológico. La búsqueda de víctimas de violencia y la activación de víctimas de violencia de género que cobra mucha importancia sobre todo en la población gestante. El curso de preparación para la maternidad y la paternidad es una de las actividades fundamentales que nos trae la resolución 3280 y que hemos visto con muy buenos ojos cómo se ha aumentado la cobertura y la aplicabilidad y el montaje de estos cursos de preparación para la maternidad y paternidad. Para 2021 en la ciudad de Medellín teníamos ya un 67.7% de logro en la implementación de estos cursos. Todavía nos falta un poquito, pero yo lo veo como un gran logro, como un gran aprendizaje porque si bien antes del 2018 no teníamos nada, hemos logrado avanzar de manera importante. Necesitamos seguir cubriendo para que ese un poco más de 30% que nos falta para lograrlo sea ya universal. El reto 3 tiene que ver con el sistema articulado de referencia y contrarreferencia. Las evaluaciones de auditoría y la calidad nos han mostrado que aproximadamente el 40-47% de las redes de referencia están funcionando para el país. Entonces hay que articular y hacer más esfuerzos y evaluar cómo las aseguradoras del sistema del plan básico están articuladas con las entidades prestadoras de servicios de salud para poder lograr un sistema adecuado de referencia y contrarreferencia. Es compromiso de todos, tanto de aseguradores como de prestadores, poder estar garantizando estas redes de atención para el nivel de complejidad adecuado que requiera la paciente en un caso específico. El reto 4 tiene que ver con la atención segura y humanizada del parto, puerperio, emergencias obstétricas y recién nacido. Recientemente vimos cómo sale la ley de parto humanizado y cómo tenemos que empezar entonces también conjuntamente a ir dando cumplimiento a todas estas nuevas normativas. Y esto ha sido que desde la Organización Mundial de la Salud una consigna importante en poder garantizar esa atención completa, integral y respetuosa del parto y del puerperio. Otro casito de la teoría a la práctica. La señora hizo los controles prenatales en el hospital XXX y le preguntamos, señora, ¿sus laboratorios? Ella nos responde, doctora, en el sistema. El doctor les anotó en la historia. A mí no me los entregaron o sencillamente no tengo. Porque hay una ausencia en la integración del control prenatal con institución en la atención del parto. Por tanto, la interoperabilidad de nuestros sistemas informativos es una necesidad urgente, en el cual podemos entonces estar garantizando toda esta información. Para el trabajo de parto, el acompañamiento, no sólo del personal de atención, sino también de la pareja, de la persona que la paciente decía, es fundamental. Lograr esa articulación, las prácticas de parto respetado, la adecuación de guías y de protocolos y las prácticas seguras, van a ser garantes de poder tener entonces un impacto positivo en la reducción de la morbimortalidad. Como vemos, la morbimortalidad marterna extrema ha ido en aumento. Esto también porque los criterios se han ido modificando. Pero la atención adecuada de las principales emergencias obstétricas, hemorragias, sepsis, trastornos hipertensivos o eventos tromboembólicos que contribuyen a la principal causa de morbimortalidad, es importante y fundamental, donde todas estas atenciones de emergencias obstétricas sean lideradas por médicos altamente entrenados y capacitados, y donde entonces la disponibilidad de protocolos, de insumos o medicamentos y la preparación del personal con simulacros para aprender a trabajar en equipo y mejorar la comunicación, se vuelven en herramienta fundamental para ello. La atención del cuidado o el puerperio con la vigilancia adecuada del posparto, con la actualización de los esquemas de vacunación, la identificación de signos de alarma y signos de riesgo, y la atención y el seguimiento al recién nacido y la vacunación son fundamentales. Y el último reto debe ser garantizar la anticoncepción post-evento obstétrico, que si bien hemos tenido un aumento importante, todavía nos sigue faltando un poco. Pero esto ha sido un gran logro, porque antes del 2018 no teníamos casi, o era casi nulo el impacto que podíamos tener de la prevención del embarazo en los eventos obstétricos. Dando una principal importancia a lo que son los métodos reversibles de larga acción, los implantes subdérmicos siempre, ojalá garantizados desde el alto hospitalario. La señora es afiliada, el caso de la vida real, a la aseguradora XXX, y la respuesta muchas veces son, señora no hay contrato, trajo la portabilidad, ¿hace cuánto viví aquí? Para planificar debe volver a, y ponemos la señora entonces, a voltear. Hay que dar autonomía a las instituciones, para que puedan iniciar los métodos que la paciente seleccione, dentro del abanico de posibilidades de elección para ella. En el control prenatal, escogí un implante, pues créale a la señora, porque no tenemos más registro por esta desarticulación del sistema, y nuestra respuesta muchas veces en el sitio de atención de parto es, aquí no lo autorizan, hay que darle una orden y espere después. Si lo hacemos aquí, lo pueden glosar, esto está dentro de la resolución, no hay manera de que lo puedan glosar y estamos garantizando los derechos que puede tener la paciente. Para recordar, la educación, el empoderamiento en derechos en salud sexual y reproductiva, y en cuidado preconcepcional debe ser universal. Hay que fortalecer la calidad del cuidado prenatal, según los lineamientos de la ruta de la materno-perinatal. Mejorar las redes de referencia y contrarreferencia, identificarlas para cada grupo poblacional, para cada asegurador. Hacer una atención del parto y de las emergencias obstétricas con calidad y seguridad. Una anticoncepción postparto realmente se convierte en una necesidad y en un derecho ineludible. Las auditorías internas y externas, la asistencia técnica, las capacitaciones para el mejoramiento de la calidad de la atención y las capacidades y la experticia del personal, van a ayudar a los procesos de mejoramiento continuo y sobre todo de atención con calidad. Es necesario entonces lograr una articulación entre la mujer, familia, comunidad, entre el asegurador en salud, entre el prestador en salud, que logren una acción coordinada para reducir la morbimortalidad materno-hiperinatal. Y como último, las recomendaciones finales, hay que fortalecer la asistencia técnica a las aseguradoras, continuar con esas capacitaciones al personal de la salud en el manejo de las principales emergencias obstétricas, fortalecer el trabajo para la atención en salud sexual y reproductiva con un enfoque fundamentado en derechos, en respeto por la diversidad y por la interculturalidad, intensificar acciones dirigidas a prevenir embarazos no planeados o no deseados y sobre todo con un enfoque para aquellas pacientes que tienen riesgo de embarazos futuros, promover la articulación entre las aseguradoras y las IPS para la implementación de la anticoncepción post-evento obstétrico, que si bien se ha logrado mucho, todavía tenemos que lograr esa meta del 100%. Vigilar a las aseguradoras para que garanticen una adecuada red de prestadores de servicio de salud que sean integrales, competentes, competitivos y de alta calidad y promover la implementación de acciones de calidad clínica seguras para la atención obstétrica con buenas prácticas de seguridad del paciente y sobre todo fundamentadas en la mejor evidencia clínica disponible a la fecha. La mayoría de las necesidades en salud sexual y salud reproductiva son urgentes, no dan espera. Por tanto, es necesario generar estrategias y ajustes para que durante estas medidas no se vulneren los derechos en salud sexual y reproductiva de las personas. Ya esta epidemia nos demostró lo que otras nos habían demostrado que una próxima epidemia no nos tome por sorpresa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.